El día de hoy Para iniciar la segunda parte de la declaración anual de las personas físicas Para el ejercicio que terminó 2014 Vamos a continuar a través del estudio En lo que se refiere a las deducciones personales Toda vez que todos sabemos A partir de la entrada en vigencia de la ley de renta Las deducciones personales en tratarse de las personas físicas Pues fueron acotadas y tienen cierto límite para que las podamos deducir Una vez que se hizo un estudio Se han hecho algunos cálculos, estudios, análisis, etc Acerca de cómo me afecta el que se hayan acotado Pues vemos que en realidad El que no pueda yo deducir todas las deducciones personales Pues de alguna manera me afectan en lo que es mi patrimonio Y para ello pues tengo el gusto de Tener a una persona por parte de la PRODECON Quien nos va a invitar a Que nos acerquemos a ellos Para que de alguna manera nos apoyen Si se tratase de implementar Algún tipo de recurso O medio de defensa Y de alguna manera poder Si es que procediera Poder deducir la totalidad de las deducciones personales El día de hoy entonces me acompaña el contador público Rafael Gómez Garfias Él es el director general de orientación y asesoría al contribuyente Insisto, viene de la PRODECON Contador Rafael, bienvenido Tepe, muchas gracias por la invitación Nosotros encantados de la vida De tener personas que dominan el tema Personas que vienen de instituciones reconocidas En este caso la PRODECON Que es una institución que se encarga de Asesorar, orientar Y de proteger los intereses de los contribuyentes Cuando estos se ven afectados Por la sola entrada de las leyes fiscales Aquí en nuestro Estado mexicano Y vamos a Tocar el tema de las deducciones personales Insisto La semana pasada estuvimos hablando acerca de la obligación Quienes están obligados a presentarlas En qué caso Cuando en realidad es obligatorio Cuando no Y qué pasa en un momento dado Si no se presentaran Pero Hoy día, insisto Vamos a hacer un análisis de las deducciones personales Toda vez que la semana pasada Pues el tiempo se nos fue Y la verdad es que Hablar de declaración anual en una hora Es muy difícil Luego entonces vamos a Tocar el punto De las deducciones personales Así digamos que A manera de detalle Y a través del apoyo del contador Rafael Pues ver La importancia que tiene De acercarnos a ellos Para ver Cómo podemos Impugnar El acotamiento Que señala La ley de renta En su artículo 151 Contador Rafael ¿Qué te parece si iniciamos con Cuáles son las deducciones personales? O más bien me gustaría A manera de introducción ¿Cuál es el papel que desempeña La PRODECON en este sentido? ¿Cuál es tu función? Y cómo podemos O en este caso ustedes Cómo pueden ayudar A los contribuyentes Que se acercan a ustedes Pues para que de alguna manera Sientan la confianza En este caso En este proceso Para lo que son Las deducciones personales Y que pues Se acerquen con ustedes Gracias Pepe Mira La Procuraduría De la Defensa Del Contribuyente Es un organismo público Completamente autónomo Y por lo tanto Tiene como función La de acercar La justicia fiscal A los contribuyentes Nuestras Principales atribuciones Sustantivas Son tres La de asesorar Al contribuyente Respecto de todos Esos actos Que realizan Las autoridades Y que en determinado momento Le pudieran estar Afectando sus derechos Otra de nuestras Atribuciones Es la queja Con la queja Nosotros podemos Ahora requerir A la autoridad Imagínate La autoridad Normalmente Nos requiere Alguna obligación Alguna información Pero nosotros Como organismo público También podemos Hacer ese requerimiento A la autoridad Solicitar Solicitar la información De la problemática Que pudiera llegar A tener un contribuyente Y en consecuencia Este Conocer la situación En la cual se encuentra Y poderle brindar Un apoyo En algunas ocasiones Estas actuaciones Que lleva la autoridad Pues tienen por ahí Algunos visos Algunos detalles En los cuales No se está cumpliendo Con lo que establecen Nuestras disposiciones Y en consecuencia Es ahí donde Podemos emitirle Una recomendación A estas autoridades Fiscales Que pueden ser El servicio De administración Tributaria El Instituto Mexicano Del Seguro Social Tenemos también El Infonavit Y algunas autoridades Coordinadas Que están realizando Actos Este De acuerdo a ese Convenio que existe Con las autoridades Fiscales Entonces Todas estas autoridades Podemos ejercer Nuestras Atribuciones Pero también Podemos convertirnos En el representante De los contribuyentes Llevar a cabo Un medio de defensa Para poder Este Defender los derechos Que en alguna resolución Ya la autoridad Hubiese emitido Y en ese sentido Pues Empezamos a detectar El tema Ahora De las Limitantes Generales Que se han establecido Las deducciones Personales Como bien lo comentabas Pues Las deducciones Personales a partir De 2014 Ahora tienen Una limitante General Que fue El 10% Del ingreso De la persona O 4 salarios Mínimos Estamos hablando Para la zona A De alrededor Alrededor de 98 Mil pesos Y para la zona B Alrededor de 93 Mil pesos Entonces Esta limitante General Pues Cuando se Publica Cuando se Emite Por parte De nuestro Congreso Pues Dentro de esa Exposición De motivos Que se da Se comentaba Que la intención Era buscar Un esquema Más justo Un sistema Tributario Más proporcional Equitativo Y que buscara Pues Que todas Estas personas Con menores Ingresos Pudieran Aplicar Estas Deducciones Personales Este De hecho Dentro de la Información Que se Se da En la Iniciativa Pues Nos señalaban Que El primer Decil De ingresos Que estamos Hablando Que son Personas Que posiblemente No excedan De 60 mil Pesos De ingresos Anuales Pues Únicamente Aplicaban Un punto 4% De estas Deducciones Es decir No llegaba Al 1% El número De personas Que estaban Tomando La posibilidad De aplicar Una deducción Y por lo tanto De disminuir Su base Sin embargo El decil Más alto Que estamos Hablando De que son Personas Que tienen Ingresos De más De 600 mil Pesos El Porcentaje Que aplicaban De estas Deducciones Correspondía A cerca De un 87% Es decir La mayoría De las personas Que tienen Ese nivel De ingresos Están Aplicando Estas deducciones Estos beneficios Fiscales Que nos Otorga La ley Pues son Las personas Con más Ingresos Las que Lo están Aplicando Y en consecuencia Pues tienen Un beneficio Cuál Reducir El impuesto Sobre la renta Que tienen Que pagar Y en consecuencia Pues también Obtener Un saldo A favor A favor Una devolución Entonces Vimos Que el Limitar La deducción Personal Respecto Del monto De ingresos No es la mejor Alternativa Para establecer Un procedimiento Digamos Más justo Porque lo que Estamos viendo Es que Están afectando Más La limitante A las deducciones A las personas Que tienen Menos ingresos Consecuencia Creemos Que no fue La intención Con la cual Se emitió Esta Esta reforma Y lo que Estamos buscando A través De la representación Legal Convertirnos En los Abogados De los Contribuyentes Es precisamente Que esta Limitante Por los ingresos No existe En la ley Ok A ver Entonces Déjame Entenderte Rafael Yo Persona física Que en el ejercicio 2014 Tuve Deducciones Personales Y que a lo mejor Fueron considerables Pues De alguna manera Estoy inconforme Gracias Recurro A ustedes Y ustedes ¿Cómo me apoyarían? Mira Nosotros Como te comentaba Tenemos Prácticamente Dos servicios Que en este momento Podríamos Ofrecer al Contribuyente En el tema De la asesoría Poder Asesorar Al contribuyente Para que Cumpla con la obligación De presentar La declaración Anual En esta Declaración Anual Si vemos Que le está Afectando Esta limitante A las deducciones Personales Podemos Ofrecerle Al contribuyente Convertirnos En su abogado Para poder Promover Un medio De defensa En contra De la disposición Muchos Contribuyentes Se han acercado Con nosotros Y nos dicen Oye La limitante Me está afectando Porque ahora No voy a poder Deducir Mi crédito Hipotecario Imaginemos Tenemos muchos Casos De contribuyentes Que actualmente Ya tienen Más información Respecto De sus derechos En el tema Fiscal Y que en algún Momento Obtuvieron Un crédito Hipotecario Digamos Este crédito Hipotecario No lo habían Aplicado En años Anteriores Y a la fecha Han querido Presentar Su declaración Y aplicar Esa deducción Que les permite La ley Entonces Este tipo De contribuyentes Al acudir Con nosotros Y ubicarse En el supuesto De que la limitante Les está afectando Porque sus intereses Reales Que están Este Aplicando Son superiores Al 10% De su ingreso Es decir Si lo manejamos En un ejemplo Imaginemos Una persona Que gana 100 mil pesos En consecuencia La limitante Que tienen Sus deducciones Personales Va a ser Del 10% Esta limitante Pues únicamente Le va a poder Permitir Deducir 10 mil pesos Pero si su crédito Este hipotecario Es de 15 mil pesos De intereses Reales Que está pagando Pues entonces Únicamente Va a poder Deducir Esos 10 mil pesos Hasta 10 mil pesos Exacto Muy bien Esos son los supuestos En los cuales Vemos que está Afectando De una manera Más agresiva Esta reforma ¿Es algo con los Con los contribuyentes No están muy de acuerdo Así como No están muy de acuerdo Que nos vayamos de acuerdo Pero bueno Tenemos que irnos Con todo Rafael Regresamos entonces Nos estábamos platicando Cómo es la mecánica En cuanto a Que yo Persona física Recurro a ustedes ¿Por qué? Porque me vengo a quejar Con ustedes Hoy Prodecon Pues ya no puedo Deducir las Todo lo que son Las deducciones personales Al 100% Teníamos el ejemplo Teníamos el ejemplo Que como ya comentabas Una persona física Que tuviese Un ingreso anual De 100 mil pesos Y por la limitante Sería hasta un 10% Para cuando Tuviese cierto tipo De deducciones En ese caso Ponemos el ejemplo De Tenía un crédito hipotecario Por el cual Tenía que pagar Intereses reales Los cuales Sumaban 15 mil Y no puede Sino solamente 10 mil Entonces Ahí nos quedamos Exacto Entonces Esta persona Como te comentaba Puede acudir Con nosotros Para que le apoyemos A preparar Su declaración anual En esta declaración anual La característica Que debe tener Es precisamente Que le esté afectando Esta limitante A las deducciones personales Claro Que como lo comentamos Pues sería un Un caso claro ¿No? Él tiene ingresos Por 100 mil pesos Podría haber reducido En algún momento Si no existiera Esta limitante Pues 15 mil pesos Pero por la limitante Únicamente Podrá deducir Entonces Acudiría con nosotros Y nosotros podemos Ofrecerle Esa representación legal Para llevar a un amparo Esa declaración Entonces Aquí es muy importante Porque los amparos Pues tenemos Cierta limitante Para Para poderlas Promover Por sus tiempos Tendría que ser Presentado el amparo Dentro de los 15 días Siguientes A la presentación De su declaración anual Es decir Que Tendríamos un plazo Muy corto Para revisar Su declaración Y en consecuencia Promover el medio De amparo ¿No es lo ideal? Perdón Sí Eso es muy importante Que las personas Que nos están viendo Que lo consideren ¿Por qué? Porque como bien Lo dices contador Yo ¿Cómo me afecta Este tipo de Limitante? Según la ley De amparo Dice que Me puedo amparar En contra De las disposiciones Que por el simple Hecho de aplicarlas Es decir El primer acto De aplicación Cuento con ello Para 15 días hábiles Con 15 días hábiles Para poder Ampararme Y en consecuencia Pues poder buscar La protección De la justicia federal Así es ¿Si es así? Exacto Sí, el primer acto De aplicación Donde vamos a ver Reflejada La deducción Pues será La declaración anual Ahí es Donde se va a limitar La aplicación De la justicia Ahí es en donde Se va a demostrar La afectación A mi interés Exacto Así es Que esa afectación Se ve reflejada En el momento De que De esa deducción Que tenías De 15 mil pesos Únicamente vas a poder Aplicar 10 mil Ese es el supuesto En el cual existe Ya la aplicación Y al momento En que presentas La declaración anual Se está haciendo efectivo Y ese es el momento En que inicia el plazo Para presentar Nuestro medio de defensa Ahora ¿En qué momento Es en donde yo veo Amén De no poder deducir Los 15 mil Si no solamente 10 mil ¿En qué momento Yo veo O cómo puedo Visualizar En qué me está afectando Que haya un límite? Esto que Que genera Como hace un momento Te comentaba Tú pudiste Sin que existiera Esa deducción Haber podido Aplicar 15 mil pesos Ok Y esos 15 mil pesos Posiblemente Te iba a Generar Que tuvieras Un saldo a favor Ok Ese saldo a favor Pues podría haber sido De alrededor De Vamos a decir 2 mil pesos Ok En el momento Que tú ya no aplicas Los 15 mil Sino que vas a aplicar 10 mil Por el efecto De la limitante Pues ese monto Se va a reducir En vez de 2 A lo mejor Van a ser 1500 o 1000 Exactamente Como les pudiera ser ¿No? Ahí es el efecto La persona física Va a ver La afectación Real De no poder Deducir Al 100% Las deducciones Personales ¿Es correcto? Así es Su monto Del saldo A favor Que pudiera Generar La deducción Que tiene Se va a disminuir Y ese es el Efecto económico Que va a percibir La persona El contribuyente Al momento De presentar La declaración Anual Entonces sabemos Que es un derecho De los contribuyentes El recuperar Sus saldos A favor Ok Y Otra pregunta Esa representación En donde ustedes Van a Hacer las veces De mi abogado ¿Me cuesta? No Todos los servicios Que le ofrecemos Al contribuyente Son completamente Gratuitos El contribuyente No tendría que Erogar ninguna Cantidad Para este servicio Lo que nosotros Hacemos Precisamente Es buscar Que se Aplique la justicia En materia fiscal Y en consecuencia Todo nuestro servicio Desde la asesoría Para preparar Su declaración Anual Para que se Ubique en el supuesto Que la limitante De las deducciones Estableció Y El Presentar El medio De defensa Correspondiente No tiene ningún Costo Para el Contribuyente Ok Esa es una muy buena Noticia Aunque Algunos No todos lo saben Pareciera ser Que es algo así Que muy conocido Pero no todos lo saben Entonces suena interesante Que yo persona física Tenga un abogado En este caso Una institución Reconocida Y que no me va a costar Y sin embargo Va a buscar El que Se El que yo tenga O aplique Todos mis derechos En materia de fiscal Y pueda ser Reducible Todas las deducciones En que yo he incurrido ¿Cierto? Entonces pues Como ustedes ven La PRODECON Está en favor De todos los contribuyentes Y pues yo los invito A que se acerquen con ellos Para que Pues hagan valer Sus derechos En este caso Con la declaración anual Porque Pues son muchas Las partidas Que yo voy a Poder deducir En mi declaración anual Pero no el 100% No sé si Hay algo que agregar En esa parte Contador Rafael Si no para Entrar de lleno A lo que son ¿Qué tipo de deducciones Yo persona física Puedo hacer deducibles En la declaración anual? Para que vayamos A lo mejor comentando Algún tipo de ejemplos Adicionales Y veamos Pues como si me están Afectando el acotamiento A las deducciones personales Porque son varias Claro Pues únicamente Reiterar La invitación Nosotros precisamente Para poder Defender a los contribuyentes Necesitamos que se acerquen Que lleguen con nosotros Respecto a La problemática Que perciben Esa Posible injusticia Que sienten Al momento en que Están declarando Sus Contribuciones De hecho A partir de Todas esas Esas peticiones Que nos hacen Los contribuyentes Hemos llegado a Detectar Situaciones En las cuales La ley a lo mejor Tiene algún Problema Y en base A todos esos juicios Esos procedimientos Pues podamos Modificar esta Esta norma Que a lo mejor Tiene un detalle Que está afectando O vulnerando Los derechos Del contribuyente Y pues nos ponemos A sus órdenes Nuestra oficina Está ubicada En Insurgente Sur 954 Es la colonia Insurgente San Borja Estamos prácticamente Entre el eje 5 Y el eje 6 Y nuestro número Telefónico Es el 12 05 90 0 0 Tenemos un número La 800 Que también ponemos a disposición De todos los contribuyentes Es el 01800 611 0190 Y por supuesto En nuestra página De prodecom.gob.mx También tenemos un apartado De atención A los contribuyentes Sin embargo El correo Electrónico Por si tienen problemas Para accesar A nuestra página Es Atenciónalcontribuyente Arroba Prodecom.gob.mx Y actualmente Tenemos Oficinas En todos los estados Prácticamente Es un estado El único Que nos falta De aperturar Oficinas Y pues ahí También nuestros compañeros En las delegaciones Los atenderán Con mucho gusto A ver nada más Para que Como el dato Muy rápido Si nos puedes Volver a repetir Los teléfonos Este Incluso los de LADA Claro que sí Y del correo Por favor Conta Rafael Nuestro teléfono Es el 1205 900 El servicio De LADA 800 Es 01800 611 0190 Y el correo Es Atenciónalcontribuyente Arroba Prodecom.gob.mx Si los invitamos Porque como les comentaba En el momento En que se presenta La declaración Inicia el término Para presentar El amparo Y estos 15 días Pues si no lo promovemos En ese momento Podemos perder La posibilidad De aplicar El medio de defensa Correspondible Dicen que no hay Peor lucha Que la que no se hace ¿Verdad? Así es Entonces aquí Lo interesante Es que Mi abogado Va a ser una institución Reconocida No me va a costar Porque si fuera el caso De que fuera con un abogado Un abogado Más o menos Le están acordando Entre el 20 y 30% De la recuperación En ese caso No hay Justificación alguna Del por qué No puedas tú Tratar de buscar Que respeten Tus derechos En materia fiscal Toda vez que Se está afectando Se están afectando Los derechos humanos Así es Aquí hay una afectación Directa A los derechos humanos Las deducciones están vinculadas Con ese derecho a la vivienda Con ese derecho a la salud A la salud Y en ese caso Con ese derecho a la educación Como que en español Te están diciendo No te puedes enfermar Mucho chaparrito Porque No te voy a permitir Que deduzcas todo Entonces Esas cuestiones Como que ya se vuelven Un poquito Molestas Ahorita que veamos Las limitantes Vamos a ver Como La persona Que diseñó Este tipo de limitantes Pues yo no sé En donde tenía la cabeza Con todo respeto Quiero pensar Que era un Un profesionista Privado Pero privado De conocimientos Pero bueno Pues vamos Al siguiente corte Nos están llegando Alguna serie de preguntas Y me voy a permitir Leerlas Para que Aquí el contador Rafael Nos haga favor De contestarlas Una persona Nos envía un comentario Dice Muy buenos días Excelente programación La del día de hoy Muchos saludos Y agradecimientos A todo el grupo de IMEFI Por sus varias aportaciones Sergio Pregunta ¿Qué puede hacer ¿Qué puede hacer un trabajador Que dejó de trabajar Antes del 31 de diciembre De 2014 Y la compañía No le ha entregado Su constancia de retención Contador Rafael? Fíjate que es un caso También muy común En el que hemos estado Interviniendo En muchas ocasiones Los retenedores Que en algún momento Están ejerciendo Esa posibilidad De retenerle El impuesto A la persona Pues lo están haciendo En base a una atribución Que les otorga la ley Y por eso Con la característica Que actualmente Tiene La ley de amparo De ampliar La posibilidad De promover Alguna acción En contra De alguien Que está aplicando La ley También nosotros Hemos ampliado Esa diversidad De atribuciones Que tenemos Y en este caso Les podría decir Que a través de una queja Hemos logrado Que estos retenedores Les entreguen La constancia Correspondiente A las personas ¿Por qué? Porque están afectando También sus derechos Al momento Que no le entregan La constancia Pues no puede Ejercer su derecho A presentar Su declaración anual No tiene toda La información O simplemente La documentación Con que va a parar El trámite correspondiente Y a través Del servicio De queja Nosotros hemos logrado Que todos estos Retenedores Pues entreguen Cumplan con la obligación De entregar La constancia A las personas Que les hicieron La retención Entonces la invitación Sería que acudiera Con nosotros Alguna de nuestras oficinas Para apoyarle A obtener su constancia El proceso De la queja Es muy expedito Prácticamente La autoridad Tiene tres días Para contestarnos Y en consecuencia El retenedor Tendría ese mismo lapso Para informarnos Que sucedió Con la constancia Y que el contribuyente Pues pueda promover Su declaración En tiempo Muy bien Nada más como último punto Pues consideren Que el hecho De que no ha presente Mi declaración Anual en ese mes de abril Ella no quiere decir Que no la pueda presentar En forma posterior Solo que La desvendaja Va a ser que Las devoluciones automáticas Para el caso De asalariados Pues no va a ser Como lo están Mucho Promoviendo Que hasta en cinco días Te van a devolver Todo el sabor Pero bueno No quiere decir Que no te las van a devolver Otra pregunta Contra Rafael María Una pregunta Una Dice ¿Qué pasa si decido No ampararme Porque este año No tengo perjuicio Por la limitante Pero que en el próximo año Si me va a afectar ¿En qué momento Podría ampararme? Sería En el siguiente año En que sí le afecte Es cuando va a poder Promoverla El medio de defensa En este caso Como les comentaba El requisito Indispensable Para promover El amparo Es que te afecte La disposición Así es Si este año El límite De las deducciones No te está afectando Porque no llegaste En consecuencia No te está afectando No puedes promover El amparo Pero en el momento Que te afecte Si el próximo año Ya se rebasa De la limitante Entonces estamos En posibilidad De promover El amparo Para el siguiente año Es decir Hasta que haya Una afectación A tus intereses Solo hasta ese momento Muy bien Otras preguntas Por parte de Rogelio Dice que él Está asalariado Y presentó su declaración Anual hace ocho días Hábiles No ha visto Su devolución Pregunta a través Del chat Del SAT Cómo Cómo queda Cómo queda El estímulo fiscal En materia de colegiatura Esto hace Algunas otras preguntas Que todo va acotado Con Bueno va En relación A las Al estímulo fiscal De las colegiaturas Si este estímulo Forma parte De esa gran limitante O no forma parte De esa gran limitante Porque él A lo mejor Quiero pensar Que está preocupado Que por ello A lo mejor No la han devuelto Ya Bueno las colegiaturas El estímulo A los servicios educativos No está incluido En la limitante El contribuyente Puede Rebasar Del límite Que establecieron Para las deducciones Generales Y además Poder deducir Los pagos De las colegiaturas Esta Este Este estímulo No No está copado Entonces No tiene problema Para incluir Tanto Sus deducciones Personales Que estén Dentro de la limitante Como El estímulo A la educación Muy bien Ahora Si no ha recibido La devolución En el plazo Que se ha establecido De los cinco días También Lo invitamos A que nos Visite A través de la queja Podemos solicitar La información A la autoridad Del motivo Por el cual No ha realizado La devolución Claro Yo creo que Aquí en cuanto A la limitante Si el estímulo fiscal De las colegiaturas Forma parte De la limitante O no Ya sería por demás Si de por sí Las cantidades Que te limitan Para decir En materia de colegiaturas Te está limitando Incluso para que vayas A un buen colegio Entonces como que Te está limitando Incluso hasta Para que tu conocimiento Sea limitado Porque para Para lo que te permite Pagar ese tipo De cantidad Pues digo A que clase de colegios Vas a ir Pero bueno Les agradecemos A todos ustedes Las preguntas Que nos están haciendo llegar Con todo gusto Que son resueltas Regresamos entonces Con Con el Ese perjuicio Esas famosas Limitantes El 10% De tus ingresos Totales O cuatro veces El salario mínimo El que resulte menor Porque no ¿Qué te parece Contador Rafael Si hacemos Un así Estudio De manera general De todos aquellos Conceptos Que puedo hacer Reducibles Topados obviamente Y cuáles no Para que de alguna manera Todos los que nos están viendo Vean Cuáles sí Y cuáles no Y cómo es que me está afectando Lo que yo decía Hace un momento Aquí la ley Aun cuando es ley Por un lado Te dice que sí se puede Y por otro lado Te dice que no se puede Entonces es un absurdo Cuando si nosotros Que somos Somos estudioses De la materia Vemos que Te permite A través de un listado Qué tipo de deducciones Incluso te da Límites Pero por otro lado Te dice que este límite También estará limitado Por otro límite Y entonces se vuelve Todo esto Un caos En donde Pues afortunadamente Están ustedes Para poder Defender Los intereses De los contribuyentes Y en ese sentido Pues vamos A manera general Qué deducciones Personales Puedo realizar Yo persona física En mi declaración Anual del 2014 Contador Rafael ¿Qué te parece si Empezamos por el principio En cuanto a este listado Que son las famosas Los famosos Honorarios médicos Dentales Gastos hospitalarios Etc Y así en términos Generales ¿Qué aborda Este concepto? Claro Uno de los conceptos Que normalmente Todos tenemos Pues es precisamente Todo lo que es Los gastos de salud Todos esos Honorarios médicos Gastos hospitalarios Que tenemos que Erogar durante Un año Pues podemos Aplicarlos En nuestra Declaración anual Como una deducción Personal Y este tipo De gastos Pues no solo Está vinculado Con el contribuyente Sino que también Con sus familiares En línea recta Ya sea ascendente O descendente Es decir Un gasto médico Que cubra el contribuyente Para su papá Para su abuelo O para su cónyuge O sus hijos Pues podrá Este Considerarlo Como un gasto médico Indusible Y dentro de este concepto Pues tenemos Gastos Que se requieren Para rehabilitación Por ejemplo Estudios clínicos Este Honorarios de enfermedades Meras Y de hecho Tenemos en este Apartadito También Una limitante Muy particular Para todos Aquellos gastos Este Que se realicen Respecto de lentes Para corregir Algún defecto Visual Pues se puede Considerar como Una deducción Aquí tenemos Una limitante De dos mil quinientos Por cada Este Gasto que se realicen En lentes Claro Actualmente Actualmente También Un punto Que la reforma De dos mil catorce Incluyó Es que este tipo De gastos Tienen un requisito De forma adicional Que tiene que ser pagado A través del sistema financiero Es decir Vía tarjeta de crédito De débito Transferencia electrónica De fondos O cheque O cheque Y pues Que ha sido Lo que hemos visto Actualmente Muchos contribuyentes Se acercan Y nos dicen Oye yo intenté Hacer el pago De mi gasto médico Sin embargo El médico No tiene los elementos Para recibirme Este pago No tiene La terminal Para recibir La tarjeta de crédito O no tiene La cuenta bancaria En la cual Puede hacer La transferencia Y en consecuencia Pues vemos Que existe Una limitante De carácter formal Para los contribuyentes Para poder deducir Este gasto En este tipo De casos También Como PRODECON Estamos apoyando A los contribuyentes Para llevar a cabo Un análisis particular De sus pagos Y poder promover También algún medio En contra de esta disposición Porque realmente Se enfrentan A un problema Que la persona El prestador De servicios Pues tampoco Está obligado A tener este tipo De sistemas Para recibir Sus pagos Entonces al momento Que obligas a alguien Pero no obligas Al otro Pues la norma Ya no se No se cubre Del todo Y ahí Fíjate Si analizamos A conciencia Esta disposición Contador Fíjate Me permite A mi contribuyente Poder hacer Hacer deducibles Los gastos médicos Incluso De mis ascendientes Mis padres Mis abuelos Descendientes Mis hijos A lo mejor Mis nietos Mi cónyuge O la persona Con quien Viva en concubinato Vamos a poner Una persona Que en realidad Es el único sustento En casa Y es la que mantiene Todos los gastos Incluso los Médicos Y cuando me ponen En esa limitante Es tanto como Insisto Tendría yo que decirle A mi familia Oigan No se enfermen tanto Porque no voy a poder Hacer deducibles Esos gastos Yo soy el que Sucine la casa Entonces ahí es en donde Se viene Se vuelve así Como un tanto Injusto Toda vez que Si yo erogo Y hago el Soy el sustento De todos ellos Y se me ponga Este Esta acotación Pues caray Por el otro lado Como el caso Que tú ponías ¿De qué me serviría A mí Poder Hacer ese tipo De pagos Cuando la ley Me dice No los puedo Deducir al 100% Y en ese sentido Como que a mí Me inhibe A que yo solicite El comprobante Fiscal Respecto de todos Los gastos Que yo erogue Es decir Me refiero al médico Y el médico Pues encantado de la vida Porque Si no es Pide un comprobante Pues seguramente No va a declarar Y entonces ¿Dónde está Dentro de la exposición De motivos En el que esta reforma Lo que busca Es recaudar Y que Lo que es La cuestión impositiva Sea justa Para todos Cuando en ese sentido A ese sector Médico Me estoy refiriendo Pues de alguna manera Está promoviendo La informalidad ¿Por qué? Porque no Estaría A lo mejor Yo contribuyente ¿De qué me sirve Que le pide el comprobante? Si ya no te va a salir No podrás deducir ¿Estás de acuerdo? Claro De ese lado Pues él no deduce No acumula No graba No paga impuestos Y de ese lado Pues yo no lo deduzco Entonces Carajo Pues dónde queda Esa cuestión ¿No? Pero bueno Eso es parte De la famosa Política fiscal Que con todo respeto Pues no sé Quién carajo La hizo Pero Le hicieron con las patas Y lamentablemente En el tema De seguridad Social Que vaya Que va a suceder Esta Preferencia Digamos Que las personas Podrían llegar a tener Para hacer el gasto Ante la iniciativa privada Ante un médico privado Pues va a generar Lo contrario Si ya no lo puedes Deducir Pues también Preferirás Entonces quizás Acudir O tendrás la necesidad De acudir A las instituciones públicas Sí Y pues Son gastos Que el Estado Tendrá que asumir Porque aquí estamos Compartiendo ese gasto Tanto Como contribuyente Al momento En que podías deducirlo Claro Pues Tenías el beneficio fiscal Pero ahora Sin beneficio fiscal Pues La mayoría de las personas Podría decir Bueno Entonces me voy A las instituciones públicas Que están obligadas A brindarme Sí De alguna manera Yo estoy contribuyendo A las tareas del Estado mexicano En cuanto yo Personalmente Absorbo los gastos En materia de salud Cuando precisamente Una de las tareas Es brindarnos salud Se supone Que para eso Pagamos impuestos Y entonces Dónde queda Esa esencia Pero bueno Vamos al corte Y regresamos Bien Contra Rafael Hemos terminado Lo que son Los gastos médicos Dentales Y honorarios Médicos dentales La siguiente La siguiente deducción Son los gastos funerarios Los gastos funerarios Que a nadie le gusta tocarlo mucho Pero bueno Hay que tocarlo Claro Si este tipo de gasto Pues también Se puede aplicar Para estas personas Que están vinculadas Con el contribuyente Ascendientes Descendientes Y tienen una limitante De hasta un salario mínimo Anual Estamos hablando De 24 mil 500 pesos O 23 mil 200 Para la zona B Y que pues Únicamente Este Será el monto Que podrá deducir Independientemente De la cantidad Del gasto Claro Tenemos muchos casos En que este tipo De gastos Se cubren Hacia Hacia futuro A través de la Adquisición De los servicios Ante la funeraria Y en ese caso Pues únicamente Hasta que se ha utilizado El servicio Es que se podrá deducir Si Muy bien Viene otra pregunta Dice Mario No se podrá hacer Una deducción De hecho Muchos médicos En tu comentario Muchos médicos Acá Como que no entiendo Mucho la La pregunta A ver Nos vamos Bueno Según aquí Hacen un comentario Acerca de lo que La reforma Busca es Meter a la formalidad A los médicos Pero pues ¿Cómo vamos a meter A la formalidad A los médicos Cuando Insisto Tú Tú cuando no puedas Hacer deducirle Todo ¿Para qué te servirá El comprobante? Claro Actualmente Como te comentaba Muchos contribuyentes Ya con el Comprobante fiscal Digital Estamos utilizando Ya comprobantes Digitales Que de inmediato Quedaban registrados Ante el SAT Y cualquier contribuyente Podría incluso Obtener su CFDI A través de De la nube Que se ha creado Creemos que Este tipo de Disposiciones Estaban generando Precisamente eso Que un mayor Número de Contribuyentes Pudieran En determinado Momento Tener la facilidad De obtener Esos comprobantes Y una limitante Tan restringida Para que Únicamente Lo deduzcas A través del Sistema financiero Va a generar Esto Que mientras más Aprietes Se va a ir Por todos lados El efecto Que ya Actualmente Se había logrado Yo creo que Para los médicos Hay muchos Médicos Que Me han platicado Que obtienen Muchos ingresos Y no los declaran A lo mejor La ley de renta No va a ser Un candado Para que los pueda Obligar a pagar impuestos Yo calculo Que a través De la ley De lavado de dinero Es una ley Que les va a pegar Porque Los médicos Cuando obtienen Ingresos en efectivo Ellos piensan Que le están tomando El pelo al fisco Y no lo van a declarar Lo que no saben Es que Al no saber Administrar esos dineros O no van a poder Justificarlos Pues la ley De lavado de dinero Les va a pedir cuentas ¿Cierto? Y eso va a tener Una repercusión En materia fiscal No porque les decía El mal Sino porque De alguna manera Todos estamos obligados A contribuir A todos mexicanos ¿Estamos de acuerdo? Luego vienen Los donativos Contra Rafael En materia de donativos Que hay alguna limitante Forma parte o no Del gran total De las limitantes Bueno En el tema De donativos Ya Donativos Tienen una Una limitante Particular Y que es la que Se les tiene que aplicar Ellos no entran En esa limitante Global Que actualmente Se estableció Es decir Podemos Tener La limitante De todas las deducciones Más La limitante Que se estableció Para donativos Ya desde Hace varios años En este caso La limitante Que se estableció Para el tema De donativos Es que Ese donativo No exceda Del 7% De los ingresos Que se obtuvieron En el año Anterior Es decir Para 2013 Exacto También Hay un cierto Tipo de donativo Que se puede dar A la federación Y este Está limitado Hasta el 4% De los ingresos De la ejercicio Anterior Ok Y el 3% Restante Para cualquier otra Donataria autorizada Hoy día Lo que es la cruz roja ¿No? Así es Ahí está El 3% Los donativos A la cruz roja Son deducibles Hasta esa cantidad Ok El siguiente Son los famosos Intereses Reales Así es Los créditos Hipotecarios Que cuando se están Cubriendo Pues además De cubrir el capital Una parte Se aplica Para los intereses Esta parte De los intereses Pues se puede deducir Cuando exceden A la inflación Es decir Lo que conocemos Como intereses reales Claro Ese monto Podrá también Aplicarse A la deducción Como deducción Personal No tenemos Una deducción En particular Pero el crédito Hipotecario Si era el que Estaba limitado O está limitado Actualmente Para 750 mil Unidades de inversión Alrededor de un crédito De un poco más De 3 millones 900 Y si son dos créditos Que suman 3 millones y medio Fíjate que Hemos tenido también Muy buenos antecedentes En pro de Con de este tema La ley considera Que son Los intereses Reales Que se pagan Del crédito Hipotecario Para la adquisición De la casa habitación Del contribuyente Pero actualmente Hemos tenido Muchos contribuyentes Que por las características En que está Su familia Pueden tener Una casa Donde estén Viviendo ellos Y otra Donde vive su familia Este tipo de casos Los hemos subido A los tribunales Y hemos obtenido Sentencias favorables Que les permiten Deducir Esos dos créditos Hipotecarios Para sus dos casas Habitaciones Pero siempre y cuando No excedan De la limitante De los tres millones Claro Como que siempre es sano Que uno viva en una casa Y la esposa viva en la otra casa Para que todos Somos parejos Porque si no es como Durmiendo con el enemigo Ok Entonces no hay problema Allí que sea más De un crédito Siempre y cuando Uno rebase De ese Secientos cincuenta mil UDIS ¿Verdad? Sin embargo Este también Forma parte De la limitante El diez por ciento O cuatro veces El salario mínimo La tenemos Afectada Por la deducción En general Las siguientes Aportaciones complementarias De retiro A planes Personales de retiro O a la subcuenta De aportaciones voluntarias ¿Qué es esto? Son todas Esas aportaciones Que le hacemos Ya sea A las subcuentas Que tenemos En el SAR En el sistema De ahorro Para el retiro O que se hacen A las cuentas Personales Que en ocasiones Los patrones Abren Para Pensionar A sus trabajadores Todas estas aportaciones Que de cierta manera Son obligatorias Pero pues también Este tipo de cuentas Tienen la posibilidad De que nosotros Preocupados Por nuestro futuro Pues hagamos Aportaciones voluntarias Y estas aportaciones Voluntarias También son Son deducibles En este caso Es algo de los temas Que tenemos Este Curiosos Con la reforma ¿No? Tienen una limitante Así es Este particular Que es el 10% Del ingreso O un monto Que no exceda De 126 122 mil pesos Que son 5 salarios Mínimos anuales Pero además De respetar Esta limitante Tengo que hacerle A la limitante mayor Que es el 10% Entonces es aquí Donde te dice 10% Pero tenemos que cuidar Que además Ese 10% No rebase Las 5 salarios Mínimos anuales Pero además Tenemos que cuidar Que no rebase Tampoco El 10% De los ingresos Acumulados Entonces Caray Como que Imagina Si nosotros Estamos en ese rollo Como que se nos hace Bola a hacer la tole A un pobre Contribuyente Que no sabe nada De ese asunto Y por eso De decir El carajo Si son Son de los temas Que también Invitamos A los contribuyentes Porque esto Está generando Inseguridad jurídica Totalmente Y en consecuencia Pues es Es un derecho De él Que se respete Esa seguridad Que él pueda tener Claramente definido Cuál es el esquema Que se tiene No te mencionas Una palabra Que siempre Me ha preocupado mucho Esto Esta ley Fue parte Del paquete económico De la administración Presente Cierto Y hay un artículo 26 En la ley de ingresos De la federación Que dice que Toda iniciativa Que presente el ejecutivo De este federal Deberá de tener Ciertos requisitos Entre ellas Que otorga Certidumbre jurídica Al contribuyente Y aquí estamos viendo Que no se respetó Para nada La verdad Totalmente Hay una incertidumbre Total O sea ¿Qué hago? Por un lado Me dice que sí Y por otro lado Me dice que no ¿Qué hago? Entonces ¿Qué hacen? Pues vayan Con la protección ¿No? No puede sobre eso El motivo De la invitación Para que vayan Con la protección Pongan su queja Y además Van a tener abogado De agrapa Como dicen En la jerga común ¿No? El otro Primas por seguros De gastos médicos Contador Todos los gastos Que paga el contribuyente Para cubrir Estas primas De seguro De gastos médicos Mayores Podrán considerarse Como deducibles Y también Aplica En el mismo Sentido Para las personas Vinculadas Con el contribuyente Claro Y otro más Es la famosa Transportación escolar ¿No? Cuando sea obligatorio Por parte de la entidad Federativa En donde se diga Que es obligatorio Y que además Venga así señalado En el comprobante Correspondiente ¿Estamos de acuerdo? Y otro que no tiene Digamos que no sea Materializado Que es el impuesto local Pagado ¿No? Por la nómina Así es Y se nos va a ir El tiempo Nada más a manera De todo esto Ah Nos faltó el estímulo fiscal Para cuando yo Voy a pensionar Unas aportaciones Tenemos un esquema De estímulos Que también Tienen la intención Precisamente De proteger Esa posibilidad De una pensión A futuro del contribuyente Y en este caso Pues había una limitante Particular Para este tipo De Una particular Pero que al final del día También forma parte Del gran total Así es El 10% De los ingresos Totales O cuatro veces El salario mínimo Se nos va agotando El tiempo Contador Rafael Este Algo que les quieras Tú recomendar A las personas Que nos están Viendo a través De este medio Pues Que si tienen Alguna duda Alguna problemática Respecto de esta Disposición O de cualquier otra Que nos visiten Con mucho gusto Todos estos casos Que nos vienen A plantear Los contribuyentes Nos dan elementos Para llevar a cabo El análisis De las disposiciones Fiscales Y en su caso Pues poder promover Alguna acción Ya sea a través De un análisis De una recomendación O de una propuesta Que se pueda hacer Al legislativo Que también es otra De las facultades Que tenemos Pues a ver Si les dan Un poco de luz A las personas Que se encargan De diseñar Este tipo De leyes Porque carajo La verdad Es que no entendemos Pues bien Contador Rafael Yo te agradezco El hecho De que hayas Estado con nosotros Para que Invitas a las personas Que nos ven Que puedan acudir Con ustedes Y los puedan apoyar En cuanto a la orientación Quejas Representación Agradezco A la institución De donde Representa La PRODECON Y pues La verdad Señores Que nos están Viendo a través De este medio Yo los invito A que hagan Valer sus derechos A través De los medios De defensa Que las leyes Nos otorgan Y en ese caso Si tenemos Una institución Como la PRODECON Que nos pueda apoyar En ese sentido A título gratuito Pues yo creo Que es importante Que hagamos Valer nuestros derechos Yo les agradezco En nombre de IMEFI En nombre personal El que nos hayan Estado visitando Y pues Quedamos a sus órdenes Aquí en Impuestos Bajo la Mira Tengan ustedes Una excelente semana Nuevamente Contador Rafael Muchas gracias Gracias a todos Por sus visitas Y nos estamos viendo Aquí la semana siguiente Que tengan Muy buena semana